Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo un complemento que seguro te va a apasionar. Hasta la fecha siempre he tirado de Postman o de otras herramientas similares para hacer todas mis llamadas ResAPI, para ir configurando todo lo que es el ResAPI, para probar las distintas aplicaciones y herramientas que voy haciendo, para ir probando los distintos servicios que hago. Entonces, como te digo, siempre he utilizado Postman o similares y la cuestión es que uno de los problemas con los que me encuentro con Postman es que necesito un interfaz gráfico, primera, y que segunda está corriendo Electron. Y ya sabes que yo le tengo un poquito de manía a Electron, más que nada por los recursos que consume. Y luego, por otro lado, el siguiente problema es que no puedes guardar toda la documentación que vas haciendo o todo lo que vas generando en ese archivo Markdown no lo puedes guardar para el proyecto, sino que lo vas a guardar en todo lo que tienes con Postman. Sí que podrías exportarlo, guardarlo en tu proyecto, pero ya me parece algo complejo. Sin embargo, una idea es bastante sencilla, es que en tu propio documento donde estás elaborando todo el proyecto que estás haciendo, pues puedas dejar una parte de llamadas ResAPI. Y esto lo puedes hacer perfectamente con el complemento que te voy a comentar hoy, que es rrest.neobim. Este complemento lo que te permite es hacer llamadas ResAPI directamente desde Neobim. Y esto es fantástico porque lo que puedes hacer es precisamente lo que te acabo de decir, dejar allí anotadas todas las cuestiones que sean relativas a lo que estás desarrollando. Es un complemento que está implementado como de costumbre en Lua, que requiere de Neobim versión 0.5, que utiliza diferentes opciones muy interesantes que ya veremos y que te va a permitir hacer todo esto de forma brutal. Porque además, por ejemplo, también te permite traerte archivos de configuración, etc. Esto lo veremos más adelante. Pero lo primero que te quiero mostrar es un poco para que veas cómo funciona esto. Entonces, yo creo que por aquí tiene un ejemplo el de funcionamiento, unos tests, unos tests que tiene basic.get. Vale. ¿Qué es lo que voy a utilizar yo para que veas el ejemplo? cd.sample.http Y vamos a escribir aquí un get. https dos puntos barra barra rickres.in barra api barra users. Vale. Te he impresionado, ¿eh? A ver, espérate un segundo que voy a llevarme esto a segundo plano para que lo veas. Sí, yo lo que tengo, he hecho un atajo de teclado que es punto y coma rr de rest. Entonces, si hago punto y coma rr, directamente aquí me muestra el resultado. Me muestra el resultado de la llamada que acabo de hacer. con, bueno, pues con lo que tenga que llevar aquí. La respuesta, página 5, per page 6, total de páginas 2. A ver, vamos a hacer una cosa que voy a poner. Es r1. Punt y coma rr. Vale, esta es la página 1 y aquí me muestra, pues, 6 ejemplos. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues un poco lo que te he comentado antes, ¿no? Por ejemplo, note. A ver. Esta, esta es una llamada para obtener los primeros usuarios. Y ahora yo hago punto y coma rr. Vamos a hacer una cosa. Entonces, tengo en la parte superior la nota y en la parte posterior, pues, tengo la llamada. Aquí podría añadir tantas cosas como quiera. Pero, ¿qué otra ventaja tiene esto? Evidentemente, que esto, ahora mismo, lo puedo guardar dentro de este archivo. Dentro de este directorio. Bueno, en este directorio no tiene mucho sentido, pero tú ya me entiendes, que puedes guardarlo en cualquier directorio. Lo cual es fantástico porque te va a dar o te va a permitir tener en texto plano todas las llamadas. Es decir, puedes crear un servicio que sea una resapi y tenerla perfectamente documentada junto con el resto de archivos que tengas. Vamos a ver más cosas. Este de aquí me lo voy a llevar al 9. Aquí tenemos una llamada resapi. Creo que esta también la podemos ejecutar. Podríamos hacer aquí otra. Punto y coma, rr. Y nada, aquí nos da la respuesta, que la respuesta es sin contenido. Bueno, lo que sea. Más cosas podríamos hacer, más llamadas. Bueno, puedes hacer todas las llamadas resapi normales. Puedes hacer un GetWithPost con... A ver, esto ya lo hemos hecho. GetWithHost, post. Ah, post create user. Este sería otro que podemos hacer para que veas el potencial. Post. Nada, aquí si ves, dice que nos ha creado el archivo. Tienes la parte de arriba donde tienes la llamada que hemos hecho. Aquí tienes todo lo correspondiente a los encabezados y aquí en la parte de abajo la respuesta que te devuelve. Fantástico, ¿no? Yo creo que es una herramienta espectacular. Sobre todo si tienes que hacer muchas llamadas y tienes que hacer muchas cosas de este estilo, esto te va a venir fantástico. Bueno, visto esto, vamos a salir de aquí y vamos a irnos a .config nbim para que veas un poco cómo lo tengo yo configurado. bim perdón, bim vamos a abrir bim control n el lua perdón, primero init en init si vemos aquí en rest simplemente añadido en el init plugins.rest ¿vale? En el packer plugins packer en el packer lo que tendré será en rest aquí tengo la llamada y además exige o requiere que esté plenari para que esto funcione correctamente y luego además de esta vas a necesitar rest que es tal y como lo tengo yo definida con lo que tengas por ejemplo tienes la opción de abrirlo en un en verde en vertical en verde en vertical que lo estoy abriendo yo en forma horizontal que te lo muestre en el mismo sitio si necesitas verificación ssl si se resaltan los resultados el tiempo cómo te muestran los resultados puedes utilizar formateadores como pueden ser jq para json evidentemente lo tienes que tener instalado también puedes utilizar tidy más cosas bueno aquí tienes un poco todas las opciones y luego por otra parte como te estaba comentando anteriormente además yo he habilitado otro a ver aquí en keymaps si nos vamos a rest yo además he añadido este leader rr que en mi caso es punto y coma rr y lo que me va a abrir es rest bueno ejecuta básicamente esto lugar require punto run y el retorno de carro es básicamente lo que hace y con esto ya tengo definidos las llamadas resapi de nuevo puedo estar por ejemplo programando un servicio en rast una api en rast puedo estar trabajando sobre ella y conforme estoy trabajando sobre ella además puedo tener un archivo que lo llamas por ejemplo test.http y en ese archivo vas documentando cada una de las llamadas que haces y simplemente ejecutando punto y coma rr tienes ahí todo el resultado no te tienes que salir de NeoBeam directamente desde NeoBeam puedes hacer todas las llamadas no tienes que utilizar herramientas externas como postman o cualquier otro tipo de herramienta auxiliar para hacer esto sino que directamente utilizando este complemento utilizando rest lo que hace es hacer una llamada básicamente utilizando curl y luego la persea utilizando jq o tidy dependiendo de cada una tienes que tener evidentemente instalados tanto jq como tidy y con esto básicamente ya lo tendrías todo otra herramienta otro complemento para NeoBeam súper sencillo pero además súper práctico y que solamente tiras de él cuando lo necesitas cuando tienes que hacer llamadas API es cuando lo tienes y simplemente te va a permitir tenerlo todo perfectamente documentado utilizando por ejemplo el complemento de todo tu comments donde vas a tenerlo todo resaltado fácilmente y luego utilizando telescope o travel o cualquiera de estos simplemente vas a poder localizar todas estas llamadas de una forma súper súper sencilla y poco más esto es lo que te quería mostrar te quería enseñar este complemento este espectacular complemento para NeoBeam que como ves te permite hacer estas llamadas resapi de forma súper sencilla recuerda que te puedes suscribir al canal que no sé por dónde está el botón pero bueno te puedes suscribir para estar al tanto de todos estos complementos que estoy sacando y que voy mostrando puedes instalarte perfectamente en mi configuración que está disponible en github.com barra atareao barra dotfiles y dentro de dotfiles siguiendo la ruta lo vas a encontrar estará en config a ver qué más config barra nbim barra etcétera etcétera en fin nada bueno pues nada eso era lo que te quería contar ya sabes suscríbete y ya te enseñaré más complementos para novio venga un saludo y nos vemos en otro vídeo hasta luego